El festival se realiza el sábado 2 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde en la Mancera Histórica. Va a estar muy bueno, es un gran festival en el que se están organizando muchas organizaciones de distintas universidades, todo en nombre de defender la educación pública y mostrar un poco lo que se hace. Obviamente, en el festival va a haber banditas, va a haber emprendedores, va a haber expos de carreras y de lo que hace la ciencia y de mostrar por qué es importante aportar a la investigación, que es sumamente importante. ¿Y para convocar qué artistas van a estar presentándose? Están muy buenos, la verdad. Los Princesos del Mar, Pescado en Tránsito, Itzmo, Ocho León, Franco Loop, Todo Vibral Unísono y Delirantes 23. La verdad que es un espacio muy copado para compartir, para ir a tomar unos mates, le invitamos a todos los que quieran participar y sumarse a ir y ver lo importante que es todo esto, de defender. La idea de hacerlo en el centro es llevar la universidad a la comunidad, como que no son dos cosas distintas. Hay que entender que la universidad está para la comunidad, para mejorar la vida de todos, indirecto o indirectamente. Por eso me parece que el lugar céntrico para convocar a la mayor cantidad de gente está bueno. Esta situación es compleja para todos y más para las personas más vulnerables. Entonces, el recolectar alimentos es una forma de ayudar y de esto de que la universidad está para la comunidad. Bueno, es otra manera también de ayudar, no solamente ir al festival, ayudar a los comederos para que, bueno, la situación está complejada. Es en la Manzón Histórica, el 2 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde.